Como soldados de la patria, marchamos reafirmando nuestro compromiso de cumplir consecuentes y leales las tareas y misiones en la defensa firme y sin dobleces de los derechos irrenunciables y fundamentos de la nación nicaragüense, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria. ¡Gracias!